Buenos días amigos Me dispongo a andar por el patio como siempre Y nada No sé si os voy a marear pero bueno Es que así aprovecho el tiempo amigos Y ya sabéis que ando por el patio Para los que me seguís ya sabéis lo que hago Y para los que estáis entrando nuevos pues bueno Todas las mañanas salgo a caminar un poquito por mi patio Aunque ya podría hacerlo fuera en la calle un ratito al día Porque ya nos han otorgado ciertos permisos en esto del confinamiento Y os quería comentar Lunes 11 de mayo Hoy se suponía que debíamos entrar En fase 1 de desescalada Y resulta que no Que mi provincia pues no ha pasado La prueba digamos Entonces amigos nos encontramos aún en la fase 0 Lo cual lógicamente pues supone Seguir con las restricciones con las que estamos actualmente Y la verdad amigos que para mí Ha sido un pequeño mazazo porque Tiene la ilusión de De poder Reencontrarme Con mi familia Llevo dos meses Sin ver a mi madre O un poquito más incluso Y a mi hermana pues tampoco la veo Mi madre vive en otro pueblo Que está a 10 minutos de donde yo vivo Pero mi hermana vive en mi mismo pueblo Y claro pues lógicamente no nos podemos ver con todo esto El caso amigos que Yo daba por hecho que hoy lunes Entramos en fase 1 Que se nos permitía En la que se nos permitía Pues eso Visitar a los familiares Y tener un poquito más de libertad Pero nada Nos hemos encontrado con la sorpresa Y no Seguimos en la fase 1 Se supone que lo van a revisar A la semana Pero el gobierno Propone que Para pasar de fase Deben Pasar al menos 15 días Así que nada amigos Pues seguimos Seguimos con Las ganas de que esto pase O por lo menos que se Suavice Lo máximo posible Seguimos con las ganas Pues de ver a A la familia Y nada Que más contaros amigos Que ayer pues Pasó algo Porque Como os digo Mi hermana vive Aquí en mi mismo pueblo Y me llamó ayer Pidiéndome por favor Que me quedase con Mi sobrino el mayor Porque se iban A urgencias Con el pequeño Porque había empezado Con dolor de garganta Y con fiebre alta Entonces Lógicamente Tenía que acudir A urgencias Con él Me tuvo que dejar A mi sobrino el mayor Como digo Porque Creo que no No hubiese sido bueno Que Que hubiese Estado con ellos Y Y hubiese entrado En el hospital No No es bueno Para los niños Amigos Entonces Digamos que Con las medidas De precaución De vidas Pues mi sobrino Se vino Para casa Pero Decidimos Estar Con él En el patio Él con mascarilla Y nosotros También Todos con mascarilla Y a la distancia Recomendada Pero me sentí fatal Amigos El hecho El hecho de ver A mi sobrino Después de tanto tiempo El hecho de no poder Abrazarle No poder besarle Y encima Tratarle como Como si se Tratase de un apestado No sé cómo decirlo Amigos No sé cómo Explicarme No es que le tratase yo mal Lógicamente Es Que hice caso A lo que Nos recomiendan Es decir Pues todos con mascarillas Guardando las distancias Necesarias De seguridad Pero claro Eso implica El hecho De Estar separados De no poder Entrar en casa De estar Que estuvimos Muchísimo rato En el patio Esperando Y con la incertidumbre De No sabíamos Si el pequeño Pues había Contagiado O no Y claro Como el mayor Había estado En contacto con él Pues todos teníamos Esa preocupación El caso Amigos Que Me sentí fatal Fue una situación Súper extraña Y Y Y las sensaciones Que tuve No me gustaron nada Y sé que Esa es la Realidad Que nos espera A partir de ahora Cuando pasemos De fase Y se nos permita Ver a los familiares Va a ser así O sea A través de mascarillas Y Y guardando Pues la distancia De seguridad Apropiada Pero fue una sensación Ya os digo Súper rara El hecho de De no De es como Uy No te me acerques Yo tampoco Yo tampoco me acerco A ti A ver Que pasa A ver si Nos vamos a pegar Algo Muy mal Amigo Muy mal Y yo lo único Que Que quería Era abrazarle Yo le miraba Y claro Le veía Porque lleva 9 añitos 9 añitos Le veía Tan pequeñito Tan inocente Con su Mascarilla Igual que A mi hija La pequeña Que Claro Como le haces entender A una niña De 5 años Que es que No se debe Acercar Es que No se puede Acercar Que mal Que mal Amigos Que mal Porque Me hubiese apetecido Pues abrazarle Achucharle Darle besos Yo Sonando El whatsapp Amigos Bueno Que Sensaciones Muy malas Y muy extrañas Y quería Compartirlo Porque Esto es lo Que nos espera Por lo menos Durante Un largo Tiempo Hasta que Saquen Vacunas Y la tienen Que sacar Vamos a estar Así Amigos En esta Realidad Mascarillas Guantes Y distancias De seguridad Así que Nada Continúo Caminando El ratito Que me queda Y luego Sigo contando Bueno Amigos He estado Recogiendo Un poquito Porque Aprovecho Hacerlo Antes De que Se levante La niña Porque Ya se pone Modo Revolución Y No hay manera De De Hacerlo Así que Nada Como digo He estado Recogiendo Un poquito Y ahora Me dispongo A Desayunar Se me ha olvidado Decir Antes Amigos Que mi sobrino Pequeño Está bien Aparentemente Según Han dicho Los doctores No está Contagiado De COVID Pero Si que Tiene Una infección En la garganta Y Bueno Pues le han mandado El tratamiento Necesario Para ello Y ya está Así que En principio Está todo bien Hay que Llevarle Un control Por si acaso Se desarrollará Más adelante Pero en principio Y según Las observaciones De los doctores Aparentemente No es eso Así que Nada Como digo Me dispongo A desayunar Y Hoy me toca Frutita Como siempre Prácticamente Y Yogur Griego Natural Así que Voy a ello Amigos Que hoy me toca Una jornada Pues Intensita De trabajo De teletrabajo Mejor dicho Ayer ya mandé La tarea A mis niños Ayer domingo Por la noche Y Durante Unos días Pues tengo Que corregir Bastantes Cositas Así que Nada Me voy A Poner Con eso Voy a ver Si puedo avanzar Lo más que pueda Porque creo Que Hoy me toca Salir a comprar A comprar Varias cosillas Que necesitamos Así que Os voy enseñando Y vamos viendo Bueno Ya he Trabajado Un poquito Y voy a Recoger Las habitaciones Bueno Se va a oscurecer Vale Voy a abrir Las persianas Y las ventanas Para que se Ventile Todo Y eso Lo que os decía Que voy a A recoger Un poquito Las habitaciones Y luego Voy a continuar Con el trabajo Porque a la compra Se va el papá Hemos decidido Que se vaya A él Y así aprovecho Yo Más El tiempo Y Sigo Corrigiendo Así que A recoger Retomamos Actividad De teletrabajo Amigos Bolígrafo En mano Cuaderno De apuntes En mano Y ordenador Que Os preguntaréis Vaya Lugar de trabajo Vaya despacho Que tiene Esta mujer En la cocina Pues sí Amigos La verdad Que trabajo Desde aquí Desde la cocina Con el ordenador Aquí Y estoy planteándome Pues Sacarme Otra habitación En la terraza De De mi dormitorio Cerrarla O acristalarla Y sacarme Pues un mini Despacho Ahí para poder Trabajar Pero hasta que Eso se haga Amigos Pues Trabajando aquí Y voy a ello Porque Hay que hacer Comida Y hay que hacer Más cosas Y el tiempo Es oro Bueno amigos Hora de hacer La comida Y hoy Lo que voy a hacer Va a ser Filetes rusos Que para que Para quien no sepa Lo que es Pues Es de la misma Masa Que las Albóndigas Pero en filetes Es lo mismo Vale La misma masa Entonces Para Para ello Necesitamos Carne picada Un huevo El pan rallado Que yo lo utilizo Con ajo Y perejil Me gusta El toquecito Que da Y yo le echo Un chorritín De leche Porque La masa Se queda Más jugosita Así que Os voy mostrando Ya he echado El huevo He incorporado La carne Lo voy a mover Un poquito Tengo que dejar El móvil Amigos Bueno Lo mezclo Un poquito Y echo El chorritín De leche Le he echado Un huevo Más Amigos Porque Se me había quedado Muy pastoso Y resulta Que tenía Mucha carne Así que Voy a remover Más Seguimos Removiendo Con la leche Y ahora Después Le voy a echar Sal Y ajo En polvo Y seguramente Que perejil También Aunque lo lleva Ya incorporado El pan rallado Pero me gusta Añadirle Un poquito Más El ajito Por encima Como digo Y el perejil Y ahora Seguimos Removiendolo Todo bien Y lo dejo Espesito Porque así Tengo que echar Menos pan rallado Amigos Porque Digamos Que lo menos Saludable De esta receta Pues es el pan Así que Por eso Ya nada más Que tengo que Incorporarle Un poquito Y ya se queda Pues Justo Para poder Moldear Bien Amasar Y formar Nuestros filetes Y ya lo tengo Preparado Amigos Para llevarlo A la nevera Y que se quede Pues un buen Ratito Reposando Reposando La masa Y para que Vaya cogiendo Cuerpo Y Y el sabor Del ajito Y del perejil Bueno amigos Y ahora Voy a preparar No me veis Con el reflejo Bueno Que tengo aquí En la nevera No me veis A ver Calabacín Y voy a preparar El primero Y que es lo que voy a hacer Pues Ya viene Mi hija Pues nada Voy a hacer Ahí Calabacín Al horno Muy bueno Muy sencillito Y ahora os voy Explicando Mirad amigos He cortado El calabacín Bueno Lo he lavado previamente Y lo he cortado En rodajitas Y lo he puesto En esta fuente De barro Y para hacer Esta receta Tan súper fácil Necesito Un poquito De aceite De oliva Sal Sal Que lo tengo aquí En este bote Pimentón dulce Y un poquito De pimienta negra Molida Vale Y os voy Diciendo Porque vamos Más fácil Imposible Chorrito de aceite Sal al gusto Ahora le he echado Por encima Un poquito De pimienta Negra Molida Y ahora Por último Echamos El pimentón Dulce Y lo que me queda Ahora Pues es Remover Para que Se impregnen Todas las rodajitas Pues del mejunje Este que hemos Echado Y ahora Como veis Lo he distribuido En esta bandeja De horno Con papel De horno Y lo voy a meter Ya Para que Se haga El horno Siempre Tiene que estar Precalentado Lo he precalentado A 180 190 grados Y ahora Pues estará Supongo que Aproximadamente Unos 20 minutos Así que Después Os enseño El resultado Amigos Pero tiene una pinta Súper Apetitosa Y ahora Amigos Pues A seguir Trabajando Porque llevo Una mañana De corregir Que madre mía Así que Vuelvo a coger Mi bolígrafo Y mi cuaderno Y el ordenador Que no se me olvide Importante Aquí acaba de llegar La pequeñaja Que También Lidiar con ella Tiene lo suyo Amigos ¿A que sí? Sí Sí, sí Así que nada A por todas Y que Con todo se puede Y A mal tiempo Buena cara Y casi Que literal Amigos Porque después De unos días Fabulosos De sol Nos ha tocado Pues un día Un poco regular Así que Seguimos Bueno amigos Pues comida lista El calabacín De primero Que lo he probado Y está muy rico Y los filetes Y los filetes rusos Así que A comer Bueno amigos Hace un ratitín Que Me he despertado De la siesta He estado trabajando Otro poquito Y nada Ahora Lo que Vamos a hacer Es una sorpresa Es una sorpresa Para la peque Quiero que me oiga Y es que Una de sus profes Ha organizado Por Zoom Una Reunión Con sus compis De la clase Del cole Y está Cada dos por tres Preguntándome Que cuál es la sorpresa Que cuál es la sorpresa Así que nada Ahora un ratitín Me voy a conectar Y Y le vamos a dar Esa sorpresita Que seguro Estoy Que le va a gustar mucho Y le va A encantar Ver a A sus amigos Y nada Luego haré un poquito De ejercicio Que hoy tengo Pensado Hacer Un poco De pesas Y luego Subir y bajar Escaleras Una media hora Así que Nada Amigos Eso es lo que Lo que me espera De tarde Y luego Ya nada Empezaremos Con La ducha La cena Y poco más Amigos Otro día más La ducha La ducha Le опыт Y poco más Lo que más Aquí Ú Quince Energía Nbé Y bueno ejercicio hecho por hoy amigos estaba haciendo pesas con unas mancuernas pequeñitas he puesto un vídeo de unos 11 minutos y luego he subido y bajado escaleras durante 30 minutos y luego otros cinco minutos más subiendo y bajando escaleras pero corriendo que es lo que habéis visto así que nada amigos yo creo que ya podéis ver mi cara ha llegado el momento de de ducharme de ponerme de limpio y refrescarme un poquito porque reconozco que no puedo más me arreglan las piernas bueno amigos no sé si despedirme ya porque lo que queda es que es más de lo mismo la duchita preparar la cena cenar el cuento a la niña y ya está no sé si veremos una serie que estamos viendo una serie cómo se llama this is us en principio son a los mensajes amigo lo siento que en principio digo que nos está gustando bastante llevamos pues cuatro o cinco capítulos y por ahora bastante bien entonces como digo no sé si veremos alguna o sea esa serie o o poca cosa porque mañana madrugo y hay que descansar un mínimo de horas así que nada amigos os dejo porque es que no puedo más es que me voy a deshidratar así que espero que os haya gustado que os haya acompañado un poquito en vuestro día os invito a que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho ya si me queréis dar un like pues también lo agradecería ya sabéis que es una forma de reconocimiento a nuestro trabajo y nada amigos que seguro que nos vemos muy prontito en este canal y en el otro de asmr de whisperan un besito